Universidad Lasalle, inscripciones abiertas. Licenciado, muy buenos días, ¿cuál es su nombre y de qué carrera es el coordinador? Buenos días, soy Julio Alter Canedo Peñaranda, soy coordinador de la carrera de Ingeniería de Negocios Internacionales y Comercio Exterior. Esta carrera es una carrera novedosa, es una carrera que lo que ha pretendido siempre es formar a profesionales en el ámbito de los negocios internacionales. Licenciado, ¿cómo cree que ayuda a los estudiantes a crecer laboralmente? La carrera por sí misma es un espacio de formación técnico profesional muy importante. El contenido y la malla curricular que tiene esta carrera le permite a los estudiantes que salen de ella desarrollar habilidades gerenciales y habilidades técnicas en el ámbito de los negocios. A negocios en general, pero particularmente una especialidad en la generación de negocios que tengan vínculo con actividades internacionales o con empresas que trabajan fuera del país. ¿Por qué la carrera se puede destacar de otras universidades? El enfoque de la carrera es lanzar a profesionales que gerencien estas empresas, que dirijan estas organizaciones. O de otra manera también, si es que no lo hacen de manera directa como emprendedores o como funcionarios directivos de empresa, van a poder ser funcionarios técnicos muy preparados para desarrollar actividades de comercio exterior en organizaciones y en instituciones del gobierno o fundaciones que trabajan con el comercio exterior. Licenciado, por favor, la invitación correspondiente a todos los bachilleros que están pensando estudiar esta carrera y obviamente en la mejor universidad. Doy la más cordial invitación a todos los estudiantes bachilleros de nuestra ciudad de La Paz a que acepten ser parte de la Universidad de La Salle y de la carrera de Ingeniería de Negocios Internacionales y Comercio Exterior para hacer un aporte muy importante en nuestra sociedad en las actividades de comercio exterior, de negocios internacionales que nuestro país requiere así con mucha necesidad. Universidad La Salle. Inscripciones abiertas.